Con documentos en mano, taxistas de la ciudad confirman cómo desde el Ministerio de Transporte negaron la solicitud de movilidad entre municipios de Yondó y Barranca Bermeja en libre tránsito y operatividad de transporte público como taxis. En el mes de diciembre, mediante un documento elaborado por el señor alcalde, se envió a Bogotá ese respectivo documento donde queríamos una libre movilización hacia el municipio de Yondó, pero ha sido negado. Nos lo negaron porque era otro municipio que es otro departamento que ya pertenece a Antioquia. Pues preocupado porque de todas maneras estábamos llevando un sustento diario de 20 mil pesos que la carrerita para allá no se perdía porque siempre era un sustento de 20 mil pesos. Hoy en día se pierden porque si no tenemos la planilla de viaje no podemos transportarnos hacia la ciudad de Yondó, Así las cosas, taxistas de Barranca Bermeja no podrán realizar servicios a Yondó y de igual forma hacia Barranca Bermeja, quienes desde Yondó realizaban este tipo de transporte, que solo es permitido con el respectivo pago y gestión de planilla establecida reglamentariamente. Debe valer lo mismo, pero no han ejercido el control de qué es, de pedirle la planilla de viaje aquí en Barranca Bermeja como nos la piden a nosotros en el municipio de Yondó. Por lo anterior, taxistas solicitan a Tránsito y Transporte realizar los respectivos controles de tráfico de vehículos de Yondó hacia Barranca Bermeja y hacer valer estrictamente esta ley para así no verse afectados. Sí, porque los compañeros han visto los taxis de Yondó aquí en Barranca transportándose como perro por su casa y no hay ley para ellos, hay ley para nosotros, hay ley para ellos también. Hay controles en el puente de Yondó, la policía de carretera, bajando ya le pertinencia ya hacia Antioquia. Aquí en Santander no ha visto controles por parte de la presión de transporte de Barranca. Taxistas de la ciudad aseguran que acatarán el cumplimiento estricto de esta norma.